Hola como están bienvenidos a este nuevo vídeo en papel y lápiz digital vamos a utilizar el programa de paint para dibujar esta cancha de fútbol voy a dibujar aquí el cuadrar el área de trabajo voy a utilizar la herramienta de línea con el color verde voy a utilizar el grueso número 3 la primera diagonal ahora otra hacia arriba un poco más larga viene la otra acá abajo un poquito más cerrado vamos formando un recuadro otra línea para cerrar acá arriba nos sobró un pedacito utilicemos la herramienta de borrador la voy a agrandar con la tecla de más la de sumar listo démosle relleno color verde ahora seleccionemos la herramienta línea voy a utilizar la segunda línea de grueso y el color blanco y empiezo en esta esquina de acá la primera línea aquí para lo que es el borde de la cancha volvemos a hacer el mismo recuadro un poquito más adentro entonces con ese color blanco blanco esta línea acá y luego la de arriba para cerrar exactamente ahora vamos a utilizar unas líneas guías para ello lo que voy a hacer es utilizar un color verde diferente y un grueso número 3 o el tercero este color verde un poquito más clarito voy a utilizar una línea guía aquí por este lado y otra al otro lado y eso nos va a servir para trazar las áreas que están en cada una de las de las mitades de esta cancha volvemos a la grúes a la línea número 2 de grueso color blanco y trazamos por aquí esta línea vamos de nuevo la idea es utilizar esa línea de guía para que no nos quede digamos torcida la este recuadro que cerramos aquí sería el área grande y ahora el área chica área más pequeña más o menos así todos estos trazos son como en esa forma diagonal para que le demos un poquito de perspectiva a esta cancha vamos a dar la parte de arriba a dibujar la otra área grande con la herramienta de línea hacemos el área chica también más o menos por aquí las laterales y la línea que los cierra ok bueno vamos a trazar la línea de centro la mitad ahí están y lo que podemos hacer ahorita ya borremos esa línea guía voy a utilizar de nuevo el con la herramienta de relleno el color verde del principio y rellenamos estas pedacitos de línea que quedaron y ahí ya tenemos solamente las líneas blancas y ahí ya tenemos solamente las líneas blancas listo viene lo más complicado que es las líneas las líneas curvas de las media lunas y el círculo central de esta cancha voy a utilizar la herramienta curva ensayemos aquí esta curva parece que nos queda un poquito raro vamos a hacerla de nuevo la trazamos primero que todo con el primer clic le damos una primera curva al lado de allá y luego al lado de acá y miren como queda mucho mejor lo mismo lo hacemos acá arriba trazamos la curva démosle curva primero bueno si la damos a este lado miren que nos queda muy mal bueno vamos de nuevo ampliemos este dibujo trazemos la línea y hacemos la curva al lado de arriba por acá bueno ahí nos quedó muy raro cierto vamos de nuevo vamos a intentarlo trazamos la línea le damos curva a este lado de acá arriba y luego otro punto y miren que ya nos queda un poco mejor esa media luna ahora sí vamos a la parte de el centro trazamos la línea más o menos por aquí y estiramos desde acá arriba y luego desde el otro lado más o menos así lo bueno de esta herramienta de curva es que puedes estirar de dos puntos vamos a hacer el resto de la circunferencia estiramos a este lado de acá y ahora un poquito más al medio con la segunda bueno vamos a corregirlo yo creo que podemos hacer un poco mejor porque nos está quedando le falta un poco de perspectiva a ese círculo no utilicemos la herramienta de pincel y un color verde el mismo color verde de la cancha borremos esta curva de acá abajo más o menos allí y tracemos una curva de color blanco desde estos estos dos puntos yo creo que no todavía no nos funciona vamos a borrar de nuevo con la herramienta pincel y el color verde borremos desde por aquí más o menos eso utilicemos la herramienta utilicemos la herramienta de curva desde aquí hasta acá bueno ahí estamos mejorando un poquito más bueno ahí estamos mejorando un poquito más el gris y trazamos estas líneas rectas más o menos así le damos un poquito de inclinación a estas líneas de la parte de atrás de la cancha y vamos para la otra y vamos para la otra y vamos para la otra y dibujamos la otra el otro arco o meta tenemos la parte de atrás tenemos la parte de atrás exacto retiramos el zoom y ahí tenemos ya nuestra cancha de fútbol con sus guardametas o perdón con sus metas o arcos listo nos falta las las marcaciones que traen las esquinas desde donde se cobran los puntos de esquina aquí estoy trazando los punticos para el penalty y el punto central de toda la cancha en la mitad vamos a utilizar la herramienta entonces de zoom y dibujemos esas lineas de las esquinas que son unas curvas pequeñitas así vámonos aquí a la otra esquina ya tenemos la otra esquina en la parte de arriba y esta otra acá y dibujamos las banderitas que siempre vemos en estas esquinas voy a utilizar el color gris la herramienta de línea recta y ahora voy a utilizar la herramienta polígono con el grueso de línea más delgadito y dibujamos una forma de un triangulito una aquí y la otra acá y en este caso le voy a dar un relleno con la herramienta relleno de color rojo listo lo mismo lo voy a hacer en la parte de abajo primero el poste en un gris oscuro voy a dibujar el triángulo con la herramienta de polígono y le doy relleno bueno que tal les pareció este dibujo no olviden enviarme sus comentarios estoy muy pendiente la idea es hacer muchos más dibujos en este programa y bueno a futuro vamos a hacer dibujos en otros programas un poco más especializados espero que les haya gustado nos vemos en el próximo no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.